En el pasado programa infantil dedicado a los niños, el pasado programa de Navidad, tuvo un éxito tremendo, un grupo al que escuchamos aquí, al que descubrimos, y que, bueno, en una encuesta realizada entre los chicos que vieron el programa, les gustó tanto que nos pidieron que incluiésemos una nueva grabación en el programa de Reyes. Nos estamos refiriendo a ese grupo joven, lleno de marcha, lleno de ímpetu, con mucha fuerza, que se llama La Onda Vaselina. Decían que llegué a la edad, en la que yo me voy a enamorar, pero se olvidó el ritmo del amor, gris es el primer adiós. No sé por qué se terminó, era genial, era de lo mejor, ya que pudo ser lo que pasó, gris es el primer adiós. Ahora dicen que pronto olvidaré, nuestros paseos y al atardecer, me dijiste que sí me perdió, y luego me dijiste ser mi novia y yo te quiero. ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue, pero si el mundo es el primer amor, gris es el primer adiós. Chubidubi, 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 chubidubi No fue, pero si admiro el primer amor que quisiste ser tu primer adiós, ¿por qué no nos ponemos a platicar? Y tal vez se pueda arreglar, pues soy un pleco del mar, en vez de terminar quisiera que volviera a comenzar. No sé por qué se terminó, era genial, era de lo mejor, pero si el lindo del primer amor dices ser tu primer adiós, dices ser tu primer adiós. Cristo es el primer adiós, Cristo es el primer adiós. ¡Pero qué bien! Se lo monta en Onda Vaselina, ¿verdad, chicos? ¡Qué fuerza, verdad, Marta! Muchísimas gracias, muy amable. Disco de la Onda Vaselina y tarjetita, naturalmente, que acompaña al disco. Tarjetita que dice lo siguiente, veámoslo. Dice así. El grupo La Onda Vaselina suena bien, bien, bien y fuerte. Cortito, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Te he sorprendido, eh! La Onda Vaselina...